Bliquer ¡Te mata! ¿Me traes un yogur, porfa? Vale ¿Solo quedan griegos? Bueno, pues traeme un yogur griego, no pasa nada Vale ¿Lo quieres con azúcar? Sí, ponle azúcar, porfa ¿Quieres que le ponga azúcar de mi semen? Azúcar de tu semen, pónselo, porfa ¿Quieres todo mi semen suqueroso? Todo tu semen suqueroso, pero tráeme maldito yogur ¿Lo quieres Sucqueroso de semen? ¿Quieres que esté ahí? ¿Lo quieres Mark Zuckerberg? Mark Zucker, suqueroso de semen Ponle lo que te de la gana, pero tráeme el maldito yogur, porfavor Vale, vale Pues venga, un yogur Mark Zuckerberg Sucqueroso de semen Para el señorito Vale, pero tráemelo No Mar, que sí, que sí No Bliker ¿Qué has hecho? No ¿Por qué a mi señor? Yo ¿Por qué me castigas? Energía No 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 ¡TRAGEDIA GRIEGA! A ver quién va a limpiar todo esto.